Visita el blog obispomacedo.com y recorre la galería de fotos inspiradoras. Lee sobre su biografía o diariamente recibe una palabra amiga al visitar el blog de Obispo Macedo. Revisa la categoría de libros o mira decenas de videos inspiradores y mucho más. Suscríbete para recibir información de lo último que está sucediendo. Sigue a Obispo Macedo a través de Twitter, hazle like en Facebook o simplemente ten acceso a más de 500 videos a través de YouTube, Iglesia Universal del Reino de Dios.